La verdad de la dinastía Díaz. Hoy estoy en Tocapalma, este es un pueblo cerquita de Carrizal donde nosotros nacimos, y vine al cumpleaños de este maestro, vine a cantarle, cumple 90 años, imagínense, amigo de nuestro cacique Diomedes Díaz, lo contrataba que le tocará las parrandas aquí. Nos sentimos muy felices porque, miren la gente cómo está, estas son las verdaderas parrandas vallenatas, por eso esos cantantes Diomedes, Poncho Zuleta, Oriónate, ellos tenían una voz muy fuerte, porque estas parrandas le formó esa voz a ellos, porque tenían que cantar duro para que todo el mundo los escuchara, miren la cantidad de gente que hay. Hoy yo me siento muy feliz aquí, estoy cerquita de Lagunita, Lagunita es un pueblo que queda aquí como a un minuto, y la historia más bonita es que a nuestro cacique cuando le pegaron la piedra en el ojo, mi mamá le ofreció un milagro a San Rafael, ahí está San Rafael de Lagunita, que le salvara el ojo a Diomedes, y ese ojo de Diomedes duró más de 40 años, Diomedes perdió el ojo últimamente ya porque de pronto él no se cuidaba, pero el santico San Rafael fue el que le mantuvo su ojito ahí. Y también quiero decirles que esta es la verdadera parranda vallenata, este es el folclor, así nació el vallenato, así como ven esto, uno parrandeaba con la gente, otros parrandeaban llevando el ganado, en un durro tocando acordeón y cantando, entonces este es el vallenato, una música empírica que no se lee, aquí todo el que toca es porque le nace, porque tiene oído musical, entonces esta es la dinastía día, yo hoy me siento muy feliz al lado de este maestro, 90 años, que mi Dios me lo bendiga, los muchachos, mis sobrinos, siempre han estado así también en estos pueblos, nosotros siempre con esa sencillez, porque nosotros somos de estos pueblos, estas son nuestras raíces, y nunca los vamos a desamparar cada vez que me llamen, aquí estoy yo, vea, mire me llamó este maestro y vine con mucho gusto a complacerlo a él y a toda su familia, y pues estas parrandas se prestan para muchas cosas, a veces hasta para discusión, yo les cuento que el maestro Jorge Gioñate, Dios me lo tenía, ellos tenían su vaina, pero se querían, eran unas peleas sanas, no como las de ahora, entonces el maestro Jorge Gioñate donde él estaba, él quería brillar siempre él, y yo lo admiro porque así es como debe ser, cada quien que tenga su profesión, tiene que tratar de ser mejor donde quiera llegue, pero ahí estaba Diomedes con sus versos, sus locuras, Diomedes carismático, y pues al maestro Gioñate no le sonaba mucho cuando a Diomedes le hacían ese poco ebuya, a él también se lo hacían porque él era un gran artista, un gran cantante, que Dios lo tenga en la gloria, que como eso no van a ser otros, como Diomedes, como Poncho, como Rafael Orozco, otro gran cantante, como el maestro Jorge Gioñate, no van a ser más ninguno, entonces ya por ejemplo los que tenemos en el cielo, ya ellos no los va a reemplazar nadie, aquí tenemos el maestro Poncho, y aquí estamos nosotros, la dinastía Díaz, que con calma, poco a poco, vamos pa'lante con el apoyo de la gente, siempre con la fincillez, dándole la mano a los amigos, porque de eso se trata, y pues con el favor de Dios, vamos pa'lante, vamos pa'lante porque esto no se acaba todavía, el próximo miércoles esperen la verdad de la dinastía Díaz, mi maestro, Dios te bendiga.